Yo no tengo ni un problema o o más de m 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 con AI, meto con C2, que es un cuchillo. Pues dile que no vas a llegar. Dile, lo siento, un chico apuesto ahí, que vender balay. Le diría 3 a tu amiga, que, vaya, vuelve el master, vuelve el master. ¿Pero dónde vas a querer ir? Aquí es donde vivirá, mientras encuentras. ¡Au! ¡Uh! 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 Me empieza a gustar, eh, nos felicemos con ustedes. No sé, podemos ir. Eh... Compramos unas tortas y vamos al puente. Y nos las comemos ahí. No, que eras humilde, pues. Pensé que eras humilde, eh. No, pues vamos, no sé, al cine. No sé, compramos algo de ropa. No sé, ahí vemos. Igual pues, pues... No sé, estaremos ahí, se quedan dos y ya. ¿Para estar dos veces? ¿Para estar dos veces? ¿Para estar dos veces? No sé. No sé, o miedo. No, pues... No sé, vamos, eh... Te compro ahí algo, no sé. Un pollacito acá, mira. ¿Para qué? Pero, ¿qué onda? Yo no estoy chico de la noche. Te estoy invitando... Y yo te estoy invitando a salir conmigo y ya todo. ¿Ah, salir contigo? Sí, ya, salir conmigo. No ser mi novia. No me gusta tener novia. Es un chico más. ¿Sabes? Bueno, pues vamos. Este maletín de dinero nos está esperando, mira. Así que tú decide. ¿Cómo ves? ¿Te la juegas? ¿Te la juegas? ¿Te la juegas? ¿Te la juegas? Pero dile a tu amiga. ¿Te quieres llevar el dinero tú? No, llévatelo tú. Llévatelo, no tengas miedo. No.